hola gente cita cómo están yo soy gustavo masa hoy en este vídeo vamos a revisar cómo hacer piñas que normalmente se ocupan para pasamanos son algo como esto miren es algo que empecé haciendo de 4 pero aquí tengo algo miren esto de acá algo un poquito más ya preparado simplemente es para mostrar la diferencia en lo que vamos a ir armando algo más preparado lo tengo acá esto es una una piña pues le llamamos aquí en el lugar que yo vivo aquí lo ubicado un anillo acá no es opcional la forma en la que ustedes lo vayan decorando pero si en este vídeo lo que vamos a hacer como es de costumbre es ir analizando poco a poco el procedimiento fabricaremos la el artefacto y no creo que sea muy conveniente llamar la máquina para pues ir fabricando estas piñas entonces sin más que decir quédense hasta el final del vídeo y empezamos con el proceso a continuación muy bien la herramienta que vamos a utilizar es también es algo que hice el otro día entonces la parte móvil en realidad es esta esta parte de aquí va a ir pegada en la prensa bueno vamos a explicarles qué es esto miren ustedes van a ver aquí miren esto de únicamente de aquí son varilla varilla cuadrada de media este estuvo de la chatarra y este es un tubo de una pulgada aproximadamente simplemente lo único que van a hacer aquí miren esta parte de estos pedazos que ustedes ven aquí es varilla cuadrada como esta varilla sólida miren lo que van a salir lo único que tienen que hacer es cortar pedazos de una pulgada aproximadamente más o menos por aquí miren una pulgada aproximadamente es un aproximado y van a perforar en el centro en el centro de esta van a perforar con una broca de tres dieciséis agos de pulgada la la perforación no tiene que exceder los 15 milímetros lo harán aproximadamente por allí una vez que los tengan cortados únicamente lo que van a hacer es soldarlos acá miren en un lado y en el otro es algo muy sencilla y si ustedes van a ver ahí está la perforación miren les voy a explicar el fin de la perforación es ubicar aquí una varilla ese es el fin de la perforación ubicar el y una varilla y harán esta parte de acá esta parte de acá es algo realmente similar lo único que van a hacer es encontrar un tubo que ingrese este de uno de un cuarto este es de una que ingrese y que pueda girar y van a hacer el mismo trabajo de los orificios el mismo trabajo un orificio acá otro orificio acá y lo van a soldar adicional eso sueldan dos palancas acá y acá para poder girar ya le van a ver cómo se funciona y esto es todo esta parte de acá puede ser un T un ángulo yo le pise un tubo cuadrado porque en realidad no es lo que tenía no no es muy necesario que sea algún material nuevo o algo así son cosas que salieron de la chatarra miren pueden mirar son cosas que salen de aquí de la chatarra y pues bueno el largo de este bueno pues lo hacen aproximadamente de 25 centímetros de 20 yo creo que es suficiente de porque dependerá la medida que ustedes quieran hacer las pines y ya muy bien entonces una vez que los soldaron lo que van a tener es esto miren sencillito lo que quieren ver no es muy necesario que éste quede tan justo miren aquí tenéis el topeo pero ahora lo único que van a hacer es insertar las varillas ¿se lo vieron? miren esta es la forma en la que deben ubicarlo y ahora lo más sencillo tal vez del proceso es girar girar tienen que tener en cuenta dónde empiezan y dónde terminen bueno un golpecito para que ingrese bien y van a girar de esta forma yo empecé aquí y voy a girar hasta ahí yo creo que hasta ahí es suficiente si lo ven miren voy a girar hasta allí es suficiente ¿se lo vieron? vamos a girar hasta allí y vamos con la otra con otras dos una y por aquí hay otra dos de la misma forma vamos a ubicar ven allí estamos ahí y vamos a girar ¿se lo vieron cuenta? miren es suficiente y lo vamos a retirar miren yo lo sueldo en esta parte y simplemente sueldo un tubo cuadrado de media pulgada y lo que yo hago es irlas ubicando aquí en esta forma lo que yo hago es irlas ubicando en esta forma miren entonces yo las tengo allí si alguna está muy abierta miren lo único que hago es correrla miren si está muy cerrada lo único que hago es correrla allí si la otra está igual únicamente las voy corriendo y le procedo a ubicarles un punto de soldadura en la parte de acá miren que lo único que haré es ubicar un punto de soldadura aquí o bien lo podemos hacer en la parte de acá arriba pero esto utilizando un guante que ahora les voy a explicar cómo entonces entonces miren gentecita aquí ya la acabé de soldar yo la sabía de soldar únicamente cogí el con electrovis esto y la pueden mirar a poco miren es una piña si ustedes la quieren hacer más de más de muchas más más varillas podrían hacerla tranquilamente la verdad no no creo que exista algún inconveniente pero esto es lo que hicimos muy bien entonces una vez que la soldamos ya tenemos algo así parecido a esto en realidad existe una variedad muy grande de piñas y de formas si a ustedes no les parece que esta está correcta pues pueden seguir girándola un poco cuando la pongan allí pueden seguir girando para darle una forma un poco más doblada por decirla así miren aquí tenemos una de cuatro y aquí tenemos una de seis en realidad a mí me parece que está bien allí pero obviamente hay que especificar pues que es para mi gusto si ustedes necesitan darle un poco más de giro un poco les gusta verla un poco más curva pues obviamente ya es cuestión de cada quien ya es cuestión de gustos ahora únicamente le voy a soldar aquí algo así miren esta varilla ya anteriormente les había explicado cómo torsionar este tipo de varillas pero si no lo recuerdan por aquí les dejo el enlace en la parte superior para que ustedes puedan analizar es un cuadrado sólido una varilla sólida de de 12 milímetros de media pulgada aproximadamente entonces bueno ahora lo que voy a hacer es soldarle aquí voy a intentar a ver ponerle un anillo para que no quede muy fácil la soldadura muy bien gentecita entonces esto es lo que tenemos como resultado miren aquí yo le ubique un anillo el anillo puede ser es algo así para que no se vea la soldadura que se vea aquí miren el anillo puede ser aquí es algo algo sencillo es opcional el tipo de anillo que le pongan yo por la premora de la situación le puse este tipo de anillo bueno es todo lo que hemos hecho el día de hoy como les mencioné anteriormente ustedes pueden darle seguirla girando o no eso ya es ya es cuestión de gustos miren aquí tenemos una de cuatro son es todo lo que hemos hecho el día de hoy muy bueno gentecita entonces esto es todo lo que hemos realizado por hoy miren lo mostraré nuevamente espero que el video haya sido de su agrado cualquier duda o sugerencia como siempre en los comentarios aquí en aquí en youtube o bueno en la plataforma en la que se publique este video en los comentarios o ya saben que en la descripción del canal está mi correo eso es todo por hoy y conmigo será hasta una próxima oportunidad saludos